Ahora les quiero compartir desde aquí, desde las alturas, desde la azotea, parte del pueblo o lo que se alcance a ver, ahí al fondo el mirador, el cerro del mirador, está el ingenio, se ven los chacuacos, está una tormenta, aquí como que quiso llover en el escape de Lagunillas, medio, pero no, no bien, nada más lo que sí está fresco, está un poco fresco, hay mucho aire, aquí están enfrente las canteras, vean, canteras de piedra para yeso, ya está lloviendo, ahí se ve como va cayendo la lluvia, para acá está el centro de escape de Lagunillas, ahí está el tinaco, es un símbolo, ya no es funcional, pero ahí está, este, el cerro grande, el cerro de la campana, ahí está la ex arrocera, por acá debe estar el tinaco alpicán, no nos alcanza a ver, está atrás de estos árboles, pues aquí el atardecer, se está metiendo el sol, y pues así está, miren, escape de Lagunillas en un atarde, un atardecer a punto de obscurecer, por el cambio de horario, pues ya son como las 7 y yo creo que repasan de las 7, no sé exactamente hora local, qué hora sea, ah, miren, ahí también se ve como está lloviendo, va cayendo la lluvia, se alcanza a percibir como va cayendo la lluvia, y el sol aún no se ha metido, se ve padre aquí, miren, ahí al fondo del cerro del mono, estoy intentando captar un rayo, pero pues es muy difícil, porque es más rápido la luz que el sonido, entonces, no me va a ser muy fácil, poderlo grabar, y me refiero a grabar, bueno, a tomarle una foto, pues cuídense, la lluvia lleva por, ni siquiera en Atencingo, oigan, yo creo que por Izúcar de Matamoros, por la ubicación para allá, yo creo que es ahí, a ver, pero está Chietla, ajá, por Izúcar, San Juan de Patilán, por allá, cuídense, a ver que les, comparto, más adelante, desde Escape de Lagunillas, municipio de Chietla, Estado Puebla, País México, ah, se vio padre ese rayo, miren, miren, aquí hace más, como va cayendo el agua, a contraluz del sol, se va metiendo el sol, se ve interesante, y termines, entregar, y, y, Gracias.